En los exteriores del CNE se mantiene el planto en espera de los resultados oficiales y definitivos de las elecciones. Los gritos contra la autoridad electoral se multiplican mientras la seguridad se refuerza. Tenemos un reporte de Francisco Garcés desde el norte de Quito. Francisco, cuéntanos cómo está la situación en el sitio a esta hora. Hola Gaby, amigos, todos buenas tardes. A esta hora la gente sigue llegando de a poco aquí a las afueras del Consejo Nacional Electoral. Este ya va transcurriendo y terminando el segundo día de este plantón para entrar en la noche al tercer día de esta vigilia en la que los participantes afirman que se resguardarán cada uno de los votos y esperan que durante la jornada se proclamen los resultados. Y se proclame también la posibilidad de una segunda vuelta que se realizaría el próximo abril. También han llegado delegaciones de varias partes del país y la tónica aquí es tranquilidad en medio de un gran refuerzo de seguridad. Les preparamos un video para que sepan lo que ha sucedido durante toda la mañana. Durante la mañana de a poco fueron llegando a este sitio quienes participan en el plantón en espera de los resultados de las elecciones del domingo. Nuevamente la manifestación estuvo encabezada por el candidato vicepresidencial de Creo, Andrés Paez, quien anunció que se prepara una demanda penal contra el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, pero además con asesoramiento internacional, una demanda en el exterior. Este es un tema de derechos humanos y vamos a presentar una acción internacional por la violación de los derechos humanos de los ecuatorianos. Uno de sus derechos es elegir. El anuncio fue respaldado por centenares de presentes, entre ellos el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, quien explicó lo que se espera para la jornada. Que se respeten los votos, exigiendo que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano, exigiendo que se entreguen ya los resultados, ratificando que existe segunda vuelta electoral. La protesta es pacífica, pero se desarrolla bajo la atenta mirada de centenares de policías y militares que resguardan las instalaciones del CNE. Paulo Terán está a cargo de 250 miembros de la policía y explicó el objetivo del operativo. No ha habido ninguna manifestación violenta, la constitución nos garantiza y somos la institución encargada del mantenimiento del orden y la seguridad de los ciudadanos y los bienes, entonces eso es lo que se ha mantenido aquí. Al interior del CNE son un número similar de militares que resguardan las instalaciones. Así se desarrolla el tercer día de esta vigilia en la que sus participantes exigen que se convoque a la segunda vuelta electoral. Este plantón está encabezado por dirigentes del movimiento, creo, quienes ya se preparan también a esta hora para recibir al candidato presidencial de esa agrupación, Guillermo Lazo, quien ha anunciado que aquí, en esta tarima, hará un anuncio a sus seguidores. También de a poco han empezado a llegar otros dirigentes políticos, también de otras organizaciones. Nos quedamos aquí atentos a la información, pero por lo pronto damos paso a Guayaquil. María Isabel, con más información. Buenas tardes. Francisco, gracias.